Los saludamos desde el canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y en esta ocasión tengo de nuevo el privilegio de tener a mi jefe, el profesor Leonardo Garnier, quien es el coordinador de la Cátedra de Introducción a la Economía, que además ha hecho una construcción interesante, un poco por etapas, porque este es un curso, un poco el curso de Introducción a la Economía podría haber sido, como citaba el título del teatrista italiano, de actores en busca de un argumento. Este era un curso en busca de una estructura, porque las anteriores tuvieron sus virtudes, pero en general habían sido muy conflictivas. Hablaremos con don Leonardo Garnier de ese tema y de otros, una vez que el canal los invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, hablando de esta esperanza, algo así como el ave fénix, de la tragedia que en algunos momentos fue el curso de inmersión de los estudiantes universitarios a la economía de la Caja de Pandora, don Leonardo Garnier echó a andar la esperanza. En realidad este es un curso muy antiguo, conversábamos, Fede Cámara, de que cuando entramos a la universidad, ya en los 60 y 70 ya este curso existía, y ha variado mucho, a veces se da junto para los estudiantes de economía y para los de otras carreras, otras veces se llamó elementos de economía, se llamó economía general, se daba para no economistas, y si uno ve otros países también, siempre existe un curso de introducción a la economía para no economistas, pero lo que nos pasó, y esto hablándolo con Adolfo Rodríguez, que era el director de la escuela, y Luis Holc, que había estado como sosteniendo un poco el curso, yo lo que les decía es que era un curso al que los estudiantes le tenían miedo, con mucho fracaso, pero no solo le tenían miedo, sino que le tenían pereza, y tal vez la razón principal es que muchas veces estos cursos se ven como un curso de economía for dummies, economía para tontitos, y ese era un error, a mí me parece que este no es un curso de economía for dummies, es un curso de economía para personas que no van a estudiar economía, entonces no es como aquí le voy a dar las primeras herramientas de lo que después va a seguir siendo su carrera, sino, no, no, este va a ser lo que usted aprenda de economía, y con esto usted tiene que poder ver el periódico, y ver las noticias económicas, y poder relacionarse con un entorno de una economía de mercado sin ser economista, y no pretendemos que lo sea, entonces esa fue como la primera pista de por dónde entrarle al curso, y además con un reto que tampoco íbamos a hacer algo completamente distinto, porque hay una serie de conocimientos básicos que todo mundo debiera adquirir, y ahí hemos estado en estos dos años, como decís, en etapas, haciéndole pequeños cambiecitos al curso en el contenido, en la bibliografía, en la forma de dar las clases, y va caminando bien. Yo siento que sí, creo que además tienes un grupo de apoyo valioso, por la razón que sea, por lo menos a quienes he conocido yo, son jóvenes estudiantes, jóvenes antiguos estudiantes, profesoras ahora, y también me parece que es un curso del siglo XXI, si te hubiera tocado ser el coordinador con don Alexis como profesor, don Alexis se subiría por las paredes en algunas de las cosas, porque la tecnología, yo no recuerdo si hace 10 años de la muerte de don Alexis, igual sí, igual no, pero lo que quiero decir es, ahora que cumple 10 años, o que ha cumplido 10 años el iPhone, me parece que posiblemente don Alexis nunca tuvo un iPhone, ni ninguna cosa que se le pareció, nada que se le pareciera, y eso es un signo en el siglo XXI que está. Sí, si estamos usando la tecnología, una plataforma Moodle, hemos intentado con el Facebook, aunque funcionó mejor la plataforma, con prácticas interactivas y cosas de esas, pero sabes que hablando don Alexis, es cierto que probablemente lo de la tecnología, tal vez no le hubiera hecho mucha gracia, pero cuando yo me encuentro explicándole a mis estudiantes que no confundan la demanda con la cantidad demandada, no puedo más que acordarme de don Alexis, porque era precisamente riguroso en no cometer ese tipo de errores, que además pueden tener consecuencias muy graves cuando estás haciendo un análisis económico. No, don Alexis supo muy bien lo que era lo fundamental en economía, yo lo tuve en Principios, ¿cómo se llamaba? Que además era anual. Principios fue lo que llamamos, sí. Y lo tuve en micro, y no tomé más cursos con él, porque ya no daba más, es decir, eran los dos cursos que le daba. Bueno, a mí me pasó igual, yo llevé Principios y después el curso anual de microeconomía, que además eran unos cursos espectaculares, o sea, ¿cómo lograba que aprendiéramos a pensar como economistas? Y sin una ecuación, no, ahí era la esencia del pensamiento económico. Que bueno, uno lo encuentra en grandes viejos economistas, cuando Marshall escribe su libro, él deja la matemática para el anexo, pero él dice, esto tiene que poder leerse, no voy a decir en español, pero en inglés. Y bueno, y algo así hemos estado tratando de hacer con el curso. A los economistas a veces nos cuesta mucho salirnos de las herramientas formales, de las ecuaciones, de las fórmulas, que son enormemente útiles, pero que también pueden confundir mucho. Incluso cuando trabajábamos, cuando empezamos a trabajar el cambio en el curso, hubo toda una discusión sobre el tema de los gráficos. Y claro, porque a un economista le digan, de esto sin gráficos es como terrible. Al principio tratamos de que fuera sin gráficos, pero después encontramos una cosa que a mí me resultó más interesante, que es, usemos los gráficos, pero no partamos de los gráficos, lleguemos al gráfico. Te pongo un ejemplo, que lo que yo uso en clase con mis estudiantes, la demanda. Es muy típico de un economista llegar al aula, pasar una línea en la pizarra y decir, esta es la demanda. Y yo digo, no, esa no es la demanda, esa es una línea con la que usted está graficando la demanda, que es un concepto económico. primero con los estudiantes empiece por el concepto, y cuando hayan entendido el sentido del concepto, entonces digan eso, ok, esto se puede graficar así. Y los dibujitos se vuelven muy útiles. Resumen. Pero es un resumen de una idea, no es la idea. Y yo siento que ha funcionado bastante bien eso. ¿Qué otras cosas te impresiona? Por ejemplo, el balance micro-macro, ¿cómo lo...? Hemos mantenido el balance micro-macro, digamos, son 16 semanas, manejamos como 7, 8 temas en el curso. Los primeros tres son muy micro, estudiar cómo funcionan los mercados, la idea de equilibrio, las fuerzas de la competencia, oferta, demanda, esa relación entre precios y cantidades. Bueno, obviamente cada profesor lo hace de su manera, aunque es un curso de cátedra. Yo le insisto mucho a los estudiantes en que entiendan qué es un modelo, porque a veces la gente cree que los economistas vivimos en un mundo de fantasía, que es el modelo y la competencia perfecta y demás. Y yo siempre les digo, bueno, miren, eso es como cuando los físicos nos dicen en el vacío un objeto cae a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y uno dice, en la vida real no caen a esa velocidad, ¿verdad? Si usted suelta una pluma y hay mucho viento, bueno, la economía es igual. Hacemos una abstracción, que es la competencia perfecta, que es nuestro vacío. No pretendemos que la gente vive en la competencia perfecta, igual que los físicos, si nos hicieran vivir en el vacío, nos matarían a todos. Y un poco que entiendan lo útil que es esa frasecita, el Ceteris Paribus, que es, supongamos todo lo demás constante. Y es un poco decirles, bueno, si yo les pido a ustedes que me analicen qué pasa con el precio y la cantidad cuando 8 mil cosas distintas cambian, no tenemos la menor idea. Entonces, bueno, suponga que nada más cambia, excepto que el precio de este bien subió. No cambiaron los gustos, no cambiaron los ingresos, no hay campaña de publicidad, no cambió el clima. Es, solo identifique el efecto del cambio en el precio sobre la cantidad del bien que la gente va a comprar. Pero entienda que eso es una abstracción, ¿verdad? En la vida real, si usted va a vender jugo de naranja y hay una ola de frío, de no vas a ir a vender solo del precio, ¿verdad? No es lo mismo vender cervezas en la playa cuando hace mucho calor que en una nevada. Entonces, eso ha sido bonito con los estudiantes. Entonces, la parte micro, parte de ese modelo de competencia perfecta, después lo complicamos agregando poder de mercado, monopolios, oligopolios, lo complicamos todavía más con problemas que hoy son, digámoslo así, parte de la economía corriente, que es las externalidades, la contaminación ambiental, los efectos que las acciones de uno tienen sobre terceros y cómo meter eso en la teoría económica y los bienes públicos, que de nuevo hoy con el tema del conocimiento, entender un bien público era algo, y a mí me encanta usar el ejemplo siempre del teorema de Pitágoras, porque los bienes económicos, si yo digo que este vaso de agua es un bien económico, si yo me lo tomo, vos no te lo podés tomar, para que los que nos están viendo nos entiendan. Ese sorbito de agua una vez que yo me lo tomé, nadie más se lo puede tomar, es un consumo rival, llamamos los economistas. Pero yo siempre a mis muchachos que están en mi curso les digo, ok, si vos tratas de resolver un problema usando el teorema de Pitágoras, todo el mundo tiene que esperarse a que vos uses el teorema para que alguien más lo pueda usar, o más gente puede usarlo al mismo tiempo y no se gasta, no se agota, no tiene un costo adicional. Entonces, esa idea de un consumo no rival, tan típica del conocimiento, es lo que nos cierra como ese capítulo micro. Hacemos una transición hacia lo macro, que además es muy rica, me parece bien el curso que es entrarle a los temas de la pobreza, la desigualdad, las políticas públicas distributivas y de ahí, entonces sí pasamos a los temas macroeconómicos, que es llevarnos hacia los temas del dinero, de la producción, del crecimiento, la política fiscal, los impuestos, la política monetaria. Entonces, trabajamos también unas tres, cuatro semanas en eso y para cerrar el curso lo que hacemos es abrir la economía, decir, ok, esto no es un país cerrado, usted vive en un mundo, hay otros países, hay otras economías, hay comercio internacional, hay inversión extranjera, hay monedas, entonces discutir el tipo de cambio, discutir de las teorías más serias va a ser esto, hasta ejemplitos como el índice Big Mac para ver cuánto cuesta el Big Mac en distintos países y qué nos dice eso, si el tipo de cambio está bien o está mal. Entonces, es un curso que yo te diría bastante balanceado en ese sentido entre lo micro, lo macro, dosis de economía costarricense a lo largo del curso para que no sea un curso muy agringado como son muchos de los textos y que la gente sienta que al final del curso hizo un recorrido por los conceptos claves de la economía, por los elementos claves de la economía costarricense y que se puede considerar que ya no es un analfabeto económico. No siéndolo, invitamos al canal a que nos invite una vez que resuelva algunas cosas que tiene que manejar con las amigas y amigos que nos ven y nos escuchen. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, y una de las cosas que... de las muchas cosas atractivas de la antología tiene que ver con dos capítulos del libro de colores que además es un nombre absolutamente inusual para un libro de introducción a la economía. No es el libro... y además no hay un libro, es una antología de lecturas y si se puede observar el caballero viste un traje oscuro y lleva una chaqueta de un color inusual y es un señor inusual, fue el tesorero del Club Barcelona entre otras cosas inusuales y no en el libro no en el libro de colores pero en este hay una sección sobre el calentamiento global y una de las cosas interesantes y tiene que ver con esto de modelos es, dice Javier Sala y Martín que además usa los guioncitos en sus dos apellidos para marcar con toda claridad que él es catalán una de las cosas que dice sobre el calentamiento global yo no voy a discutir con los físicos sus modelos de 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 100 años de del proceso pero la actividad económica es una variable que es importante en eso y si algo estoy seguro es que los modelos económicos no sirven para pronosticar la economía del año entrante o hacia finales de este año de manera que usar cualquier escenario de cómo sea la economía dentro de 100 años yo no le creo y no le creo y no le creo y me pareció que de nuevo es una respuesta inteligente de alguien muy inteligente y además llama a la prudencia sobre sobre cosas básicas nota de pie de página a mi propia participación yo obtuve mi título de posgrado y en realidad había obtenido también la licenciatura haciendo modelos haciendo un modelo de la economía de Costa Rica la licenciatura y un modelo de la economía de Panamá en mi doctorado de manera que si alguien le creía a los modelos y hasta me he ganado algunos frijolillos con eso entonces alguien que me mostró con claridad de que estamos en MFT me dejó sorprendido y agradecido a los modelos tienen esa cosa yo creo que son muy útiles mientras uno no les crea demasiado y aclara muchas cosas nos permiten ver relaciones entre variables que sin el modelo son casi imposibles de ver pero si esa confianza ciega yo aquí tengo un modelo y me dice lo que va a pasar el año entrante yo recuerdo hace mucho con unos colegas que estaban muy confiados en el modelo que tenían y yo les dije bueno hagamos un trato predigan el año pasado y no salió así que bueno cuando un modelo no predice el año pasado probablemente no va a predecir el año entrante tampoco pero yo creo que esa no es su función principal y Salay Martin yo creo que es uno de esos economistas que se ha planteado el mismo problema que nos planteamos nosotros de cómo llevarle la economía a la gente y este libro que mencionas de economía de colores en realidad surgió de un programa de televisión que hizo él explicando conceptos de economía a la gente a mí me gustó más el libro que el programa porque el programa es nada más él hablando frente a la cámara así como estamos nosotros y eso no es particularmente entretenido en este mundo de los audiovisuales ahí hemos hemos encontrado cosas mucho mejores hay un par de profesores Cohen y Tabarrok que hicieron un texto que además me parece un texto espectacular de economía todavía no está en español espero que pronto pero si han producido un montón de videos bueno ya usando las tecnologías y gráficos y demás que son muy buenos pero Salay Martin en este libro tiene un par de capítulos que nos gustaron mucho además todos son muy provocadores y muy irreverentes uno sobre el dinero que lo trata como un arma de destrucción masiva y el otro y la anécdota yo no sé si será cierta o no espero que sí y si no habría que inventarla exactamente el Reichsbank porque era el tercer rey y el otro sobre el mono maestrado que sobre los mercados financieros y demás pero en este del dinero lo divertido es que él empieza como decís diciendo bueno cuando los aliados entran en Alemania al final de la segunda guerra mundial encuentran que los alemanes estaban construyendo un arma de destrucción masiva que por dicha no lo habían podido usar y ahí para y entra a desarrollar el tema del dinero que además lo hacen muy entretenido y podemos hablar un poco de eso pero para hacer el spoiler de la película y brincarnos todo el capítulo y llegar al final al final el arma esta era que uno de los generales de la SS alemana había descubierto que para destruir Inglaterra lo que iba a hacer era contratar no, contratar es muy amable obligar a cientos de falsificadores de monedas judíos con dibujantes con graficadores con diseñadores para producir las mejores falsificaciones de las libras esterlinas producen una inmensa cantidad de millones de libras y lo que pensaban literalmente era que avioncitos pasaran por Londres y en vez de tirar bombas tiraran libras con lo cual iban a provocar una inflación espantosa en Inglaterra y iban a quebrar la economía inglesa y es eso que uno dice ¿cómo? tirando billetes yo puedo destruir una economía y pues sí tirando billetes más de un banco central ha destruido una economía hasta en países al sur al sur de Guatemala para no al sur de Luzumacinta y Guatemala por cierto es de los que han sido más respetuosos en ese ámbito pero sí no, no pero vos tenés razón recordemos en Nicaragua tuvo inflaciones espectaculares en que a la gente le pagaban el salario en la mañana y se suspendían diariamente o sea no quincenal ni semanal sino diariamente y paraban de trabajar y salían a la calle a hacer las compras del día porque si se esperaban al final del día los precios eran otros pero digo pasó en Nicaragua pasó en Argentina a mí me tocó estar en Argentina una vez en el congreso que había y yo caminé por la avenida que ella la Florida muy bonita mi hotel estaba al inicio de la Argentina yo pasé por una tienda de discos entonces seleccioné un montón de discos de tango que quería comprar pero iba a caminarme toda la avenida y volver de vuelta y me daba pereza cargar los discos entonces yo le dije al dueño de la tienda mire yo voy a comprar estos discos pero voy a echar la caminadita guardé me los y los compro cuando venga y el señor muy serio me dice cuando venga el precio es otro le digo ¿cómo? y dice sí, sí, sí o sea aquí los precios cambian cada media hora así que si usted se va y camina dos horas y vuelve estos discos no tienen ese precio tienen otro precio esa es una inflación y lo cuenta muy bien y aquí hay un tema de naturalmente los estudiantes no tenemos ningún estudiante que vivió la inflación de 100% de 1981 obviamente no existe y si existe ya se le olvidó que es la otra cosa pero es importante ese esfuerzo intelectual de entenderlo es muy importante el dinero es una de esas cosas como mágicas y casi nadie sabe cómo es y en realidad uno cree que cuando va a estudiar economía va a entender cómo es el dinero y uno sale de la licenciatura y todavía no sabe y uno sale de la maestría y todavía no sabe y a mí me pasó que yo terminé el doctorado y yo seguía diciendo pero qué diantres es el dinero y es una cosa difícil de entender o fácil de malentender y el capitulito este de Sally Martin en eso es muy bonito porque arranca de cosas muy básicas de las economías de trueque y intercambiar unas cosas por otro porque esto es más útil que lo otro y empieza con ahí tiene uno de los pocos gráficos que está en el libro que es un triangulito porque no es oferta y demanda es un triangulito de hablar de intercambio de tres personas en realidad el dibujito de oferta y demanda viene como del siglo XIX fines del siglo XIX no es tan nuevo y te pone ejemplos a de Martin como bueno se usó la cebada como dinero entonces usted entrega cebada y le entregan unas vacas y el que tiene la cebada después usa la cebada como dinero para comprar ropa pero bueno la cebada es como incómoda yo recuerdo otro ejemplo que me hace mucha gracia es que en Roma usaban la sal para pagar entonces a los soldados les pagaban en sal y de ahí viene el término salario que el origen es un pago en sal y ese va a ser su salario pero bueno como el mismo dice eso era muy incómodo entonces empiezan a usar cosas un poquito menos perecederas que tengan valor en cantidades pequeñas entonces el oro la plata dice dice Sala y Martin se convierten en dinero pero siempre eran cantidades de plata es una bolsita con polvito de plata o con virutos de plata entonces ahí el problema era yo voy a comprar algo y como sabe usted cuánta plata le estoy dando entonces hay que pesarla y que por cierto creo que él no lo menciona pero uno de los temas en esas épocas era que claro los comerciantes algunos alteraban las romanas para que la plata pesara más o pesara menos entonces si lo menciona y habla de que ese régimen se encargaba de que no lo pudiera volver a repetir había unos castigos severillos para hacer eso y bueno finalmente en el caso ya de Lidia como 600 años antes de Cristo esto se resuelve con las monedas que ya no es un montón de plata sino un círculo de plata o de oro o de algún material precioso a la que el emperador o el rey le pone su sello y le dice ok esto tiene tantos gramos de plata y por eso vale tanto entonces ya no hay que pesarlo ya no hay que medirlo y ahí empieza literalmente a existir las monedas como las conocemos hoy saliéndonos del libro y nos queda como un minuto que ya te lo doy estuve en Antiguo Guatemala en el Banco Industrial que tiene un pequeño museo de monismática como una sala adjunta y entonces aparece un real colonial es decir forjado en España con un sellito de el escudo centroamericano y entonces el viejo real no se votó sino que se reuso con el resello de la república centroamericana pero te queda un minuto don Leonardo y básicamente lo que plantea es ok la forma de tener más dinero entonces y es el gran riesgo del dinero es no falsificar pero si hacer más monedas de la cuenta y en aquellas épocas la forma era de ponerles menos oro o menos plata de la que realmente dicen que tiene entonces con la misma plata tengo más monedas o mezclarlo con un metal más barato y así inflaban la economía y literalmente se inflaba y los precios se disparaban que es lo que estábamos hablando que nos pasó porque eso es mucho más fácil hacerlo con billetes de papel que con monedas de plata entonces si el banco central tira más billetes eso le permite a alguien tener más plata la economía se infla los precios se inflan y al final todos terminamos igual pero peor y él cita la inflación de la guerra de Vietnam en Estados Unidos pero no podremos hablar de eso ni de tantas cosas interesantes que tiene don Leonardo para contarnos porque lo que tenemos que hacer es invitar a las amigas y amigos a que la semana entrante en los mismos tiempos y circunstancias nos acompañen y quédense en este canal donde con los impuestos pero también con la deuda que incurre el gobierno hacemos televisión para ustedes gracias